Este fue un proyecto que se montó, en su primera fase se montó con funda comunal, funda comunal nunca nos pudo dar respuesta, nos llegamos cuando el presidente Chávez lanzó ese gran plan del Consejo Federal de Gobierno, llegamos hasta el Consejo Federal de Gobierno, fue la que nos apoyó con este proyecto. El presupuesto de esta cancha para qué va entonces, estamos hablando de año y medio, dos años era de 950 mil bolívares, nos dieron una primera fase de 600 mil bolívares para dar inicio a este proyecto, de esos 600 bolívares hicieron un primer depósito de 300, o sea con esos 300 mil bolívares que se dio inicio a la primera fase que es la parte de las fundaciones y lo que podamos avanzar en la estructura metálica para este techo, se abrió el plan de inversión territorial por el Consejo Federal de Gobierno, llevamos allá todo lo que era en físico, todos los recaudos que pide la institución y no los aprobaron y ya está hecho una realidad, ya se hicieron todas las excavaciones, ya está a nivel de vigas de riótre, que yo creo que ya dentro de 15 días estemos fabricando las vigas de riótre, ya se está trabajando en la parte estructural, o sea las tuberías, las columnas, las correas, las vigas de carga, las vigas de fuerza. Este es un liceo pionero de esta zona, ¿verdad? Hay alumnos de José Félix, de Ruiz Pineda, entonces no solamente va a ser la Comuna Taroa, sino varias barriadas de aquí del oeste. En este momento, gracias a Dios, luego de más de 7 años de lucha solicitando la reconstrucción de la cancha deportiva de nuestra institución, a través de la ayuda y la cooperación del Consejo Comunal y la Comuna Taroa, se logró un presupuesto y fue aprobado el Consejo Comunal que hace vida aquí en las Ayacceses de la institución. Ya los bomberos están trabajando allí y pronto, si Dios quiere, lograremos estrenar una nueva cancha, la cual beneficiará un total de 1.534 estudiantes, de primero a quinto año de bachillerato, que es nuestra población general.